Hola a todos y sean bienvenidos a otra vez de Paper Mario. Lo que estoy viendo aquí es que hay... Creo que dejé una pieza de estrella. Eh... aquí. Creo yo. A ver. Ahora creo que nosotros también tenemos que venir. Y encima de... No, sí. Todas las piezas que tengo que conseguir... Ok, todas las piezas que tengo que conseguir... Están fuera. Aquí. Vamos a ver por qué época... Sí, ya veo. Bueno, ahí. Pieza, venganme. ¿Cuántas piezas tengo en total? Tengo 28 piezas. Buena cantidad. Aja. ¿También lo puedo conseguir cuando...? Eh, mira. Hay buses en el cielo. Ay, señor. Esos son buenos. ¿En serio? Esta es la versión en inglés porque es y siempre se copia y tengo los tres y estoy maldita, no lo hicieras en el juego. Es malo, la recolección voy a seguir haciendo la herramienta de esto porque es más rápida. Hombre, mire que rápido Mario que fue lo que te dio, ¿no eres Sonic? Que sabe, tal vez conseguí conseguir, conseguí conseguir, conseguí conseguir. ¡Puta! No, es que toditos, son toditos. Bueno, las piedras son buenas para conseguir experiencia. Piense de 3 de capítulo 4 completa. Vamos con la pieza de capítulo 3. Que va a salir el misterio. Una piedra. Necesitaba eso. Eso es literalmente un diablo completo. Poder ir por eso. BP es 30 máximo. Voy a ir por más BP. Nuestra palabra, cuando deje la recolección voy a volver a la versión en español. Ya que lo único que tengo que hacer en la... Oh, verdad. Ah, no. La cosa que tengo que entregar es... Hay que estar fuera, pero no encuentro la necesidad de ponerme a traducir. Ah, bueno, ya que sí tengo que ponerme a traducir. No, 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 no. No, 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 no. Insectos, fuérenme, fuérenme, fuérenme. Estoy perdido en este estúpido bosque. Eres... Eres tan 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 tan... Ehh... Tengo asustado. Ehh... 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 Ah... Oh, Mario. Oh, gracias. Y digo, ¡AHA! ¡HOMBRE! Ehh... Eres muuuy... Tienes tu... Ah, malo... Tan tan... Tú eres muuuy desafortunado por... que encuentre conmigo. Otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Es una ela trupa! ¿Acaso has estado llorando? Ehh... ¿Acaso te perdiste en el bosque? ¡Hey! ¡Silencio, silencio! Yo no soy un niño perdido Yo soy tu peor pesadilla Aquí viene el dolor Que bueno que sea un barrio No pienses a mi Como Tan como vulnerable Tan vulnerable como la mentira Mira esto Más poder Puedo volar Sí Es cierto Vamos a ver Como te gusta Mi nueva prueba de Junior Koopa Mejorado Es Junior Troopa No puedo tener tanto No puedo Conseguir Contener a este chico O algo así Enough Guajajaja Acaso el niño Acaso el niño se pedió en el gran bosque malo Pida 40 ataque 3 defensa 1 Aparecerle en el gran bosque malo Alas Entonces puede volar ahora Tendrás que volar para saltar para poder alcanzarlo Es un poco más poderoso Es un poco más poderoso Así que Me llega bien que usaras cualquier objeto para atacarlo Como sea T Bev Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Vale, 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 vale Esto es fácil Voy a dejarlo hacer un ataque Que bueno que me puse esto Uh, vale parecía Bueno, hasta el año. Listo. 21. ¡Oh, sí! Ahora aumenta. Y da 42. No, demonios. ¡Rayos, rayos, rayos! Creo que eso es lo que significa también. Bien, lo que sea. Hora de volver al inicio. Espérate, ese es el camino correcto. Quiero el camino erróneo. ¡Gracias! ¡Ah! ¡Logré salir del bosque! ¡Puedo regresar hacia la tierra! ¡Yuhuu! ¡Yahuu! ¡Respuestas! Mejor dicho. Están dando datos. ¿Alguien más escucha esa música? ¡Oh, no! Mi... Sertén favorita. ¿Eso es un Shai Game? Bueno, dejando el Shai Game como si no hubiera pasado. ¡Ey! ¡Ey! ¡Tú! Pequeña desgracia. ¡Fue! ¡Ey! ¡Quiero tomar! ¡No! Robo mi calculadora. Lo siento, amigo. Pero tenemos que cerrar. Algún shy guy idiota robó mi calculadora. Puedes creer. Necesito esa cosa para calcular mis ventas, amigo. No soy un genio. Cuando me encuentre ese pequeño. A Merlon. Creo que estás durmiendo. Voy a huelar, luego te voy a cambiar de versión. Hola. Bien, ya volvimos. Como él dice G. Huelar. Me comemos la venceda español. Creo que voy a hablar contigo. No shy guy estás destruyendo mi jardín de flores. Oh, pobres flores. Están, eran tan bonitas. No somos tan bonitas. Sí, eran tan bonitas. Mi sueño. Era lleno de la ciudad. Toda cantidad de preciosas flores. Eso es muy triste. Listo. Oh, gracias. Hasta ahí también te lo agradece, Mario. Otra cosa. Toma esto. Toma. Bien, hora de comenzar a hacer las cosas de los que dejé. Supuestamente tengo que darle una carta a un niño que está cerca de la estación. Creo que el niño que está cerca de la estación jugando. No, no quiero jugar con los cerdos. No, no quiero jugar con el niño que está cerca de la estación. ¿Qué tal? 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 Quisiera acabar con el, quizás seguro La madre, la cara Vamos para Carrie Ah, es este todo a Dani Toma carta Ese señor Una invitación a una mansión encantada Oh no No pues, no pensaba Que me fueran a invitar Todos los niños de toda ciudad Hablan de estas invitaciones que Intentan adivinar si son reales o no Pero ahora la he recibido Creo que debo ir Eres tan valiente Eres tan valiente como para venir conmigo Temini Ah, sabes estoy muy ocupado Ah, si, tienen alguna idea Pide al pequeño, al niño Yoshi Del pueblo Yoshi Que vaya contigo, yo no he llegado al pueblo Yoshi Recibiste una carta suya La semana pasada, no? Esa vez la carta de la isla Mándale una carta y habla Y háblale de la aventura En la que nos vamos a embarcar El señor que alteró Por favor, al Yoshi rojo Pero bueno, lo dice Bien, gracias a ese shy guy Hey shy boy Uy, que? Largo ¿Qué es esta vaina? ¿Qué es esta vaina? Bien, a ver Lo mejor que hago sería tomar el tren Si, lo mejor que hago sería tomar el tren Si, lo mejor que hago sería tomar el tren Vamonos Oh gracias Mario Bueno, esto es Medalla 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 Buena Y Vamos Vamos Por aquí Ahora las siguientes dos Están en el cam... En el desierto seco seco Camino principal No, hubo en ese desierto Desierto seco seco Camino principal No, pero voy a aprovechar Creo que hay varios aquí Primero aquí Uno Y luego vamos para atrás Y ya que estoy aquí Vamos a ver qué hay aquí Absolutamente nada Y no sé, nivel uno Puedo matarlos a todos De un solo gol Ah, mira Estoy después de el puente del reingumba Y seguimos A ver Los siguientes están en top town Pueblo top No, de hecho Son fáciles de conseguir Tienen en medio de todo Si hubiera sabido Puedo haber conseguido Pero no fue esta No me salen las palabras Necesito un diccionario Necesito un diccionario Ok Al menos no debería Como por aquí Aquí Listo Ahora el siguiente un poco más Si, la música está aumentada Por culpa de los Ch-ch-ch-ch ¡Ay, guys! La fe en el cabo Mérdolong, ¿qué haces? No, voy a ver La patrulla A ver Están con un poco Está aquí Un poco difícil Hay otro que está para acá En la tensión de tren Vamos Y justo encima caigo Bueno, como que era Después lo logré Yo 33 minutos jugando ¡Mario! Ahora esto hace que Twink venga ¡Mario, Mario! Encantado de verte Oye Nos hemos encontrado Enterado de que Has derrotado a Tuobluba ¿Sabes que lo harías? ¡Lo sabía! Cuando nos enteramos La princesa se sintió muy aliviada Oh, sí Tengo una nueva información Acerca de los Nuevas estrellas Que los impresionara ¿Sabes? Soy de la caja de los juguetes de Shy Guy Parece que una de las estrellas honorables Está Retenida allí Pero Pero ¿Cuál es la caja de los juguetes de Shy Guy? No tengo ninguna idea Oh Queda poco tiempo Ahora tienen que regresar junto a la princesa ¡Mario! A veces si yo Te animaremos como siempre Ok Cerca de un punto de guardado Como por... Oh Como por aquí Justo encima Y a ver cuánto me dejan Ok Lo que están en... La cosa de este lado Solo tres El prólogo El caos es desatado aquí Y yo estoy arganando Muy propio de mí No es después Cunchale Si Si Bien Vamos para acá Para acá Aquí Wow Que suerte Y ya que estoy aquí Voy a conseguir una medalla Así Y ya que voy a dejar la pregunta de Chuck Y Lo de Kupa es Kupa En el siguiente episodio No quiero veneno No quiero escuinol No quiero veneno No quiero veneno Bloor fleets Quiero escuperarlas También creo que recupera vida Bueno, ya no podemos cocinar en sí Lo suerte es que ya no hay nada que cocinar Otra palabra me quito eso de encima Con eso solo me quedan como Una Y dos de prólogo Ok, ya ve de capítulo uno Una Dos Tres Solo tres Usualmente siempre son tres Ah, no tengo que hacer las dos del... Si subo a la cima Estarán las estrellas A las cinco de la tarde Y llevo aquí en la dos Desde las dos Desde las Cuatro Me están llamando Bien, ahora yo voy a cortarle la... Voy a dejar de hablar Y nada más van a escucharlo Van a ver... Van a escuchar el juego Que se va a cortar... Rekeñón No, no ni ¡Gracias! ¡Gracias!